Las zonas más conflictivas en cuanto a delitos de alto impacto se refiere siguen siendo las colonias populares como el caso de las regiones 200, también las Sienes y algunas colonias como Villa Sotoche, entre otras. El mapa geodelictivo y de acuerdo con los crímenes que se han registrado, las regiones 221, 227, 259, también la región 101, 102, 103, así como otras en la 95 y Villa Sotoche son las más peligrosas y donde el transitar por esos lugares puede resultar riesgoso. De igual manera, han identificado que las colonias irregulares también son blanco de ataques de los grupos delincuenciales, donde se han registrado decesos de personas. Otro problema que se tiene es la delincuencia que estaría infiltrada en la corporación policiaca. Son varios, son varios de acuerdo a los trabajos de inteligencia, estaríamos hablando de alrededor de cuatro grupos que estuvieran teniendo presencia y esa situación, pero ahondar más a ello ya no puedo porque son datos propios del área de inteligencia. El secretario de la comuna, Benito Juarense, anunció que en breve llegarán más patrullas y equipo para combatir la delincuencia. Van a llegar patrullas próximamente y armamento, pues yo espero que sea a principios del próximo mes o finales de este. Van a llegar chalecos también, alrededor de 100 chalecos, me parece, patrullas y armamento. Las autoridades, luego de determinar las áreas más conflictivas, van a crear vectores para poder incidir más en la vigilancia y sobre todo el que haya la participación de los tres órdenes de gobierno, como en este caso, la policía militar. Con imágenes de Joel Pol, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.